¡Vamos! Estamos en la cara de la piel El humo no me deja ver Entre ruidas risas Se encuentra el silencio De una mirada Que quiere decir Si quieres jugar con fuego Ahora quieres echarse Ven con el calle adentro Donde se entierran los sueños Con luz de oro y letal Mis manos saben lo que hacen Mi lengua hoy en el rival Dime qué quieres que te haga Yo sé de mi callecito La refierta al mismo lugar La cama no deja caliente ¿Quién sabe cuánto sabrá? Que en menos de cinco minutos De un momento en un cuerpo cansado De tanto lograr Y solo quedó de vacío De un sueño que despertó Cuando se fue el rocío Fue mi cuerpo desierto La vida llega al corazón Las cartas sobre la mesa De todas las cartas sobre la mesa De todas las cartas sobre la mesa Cada quien tiene su puesto Hace su papel Le sacan el jugo Paga y se va La calle se haga de los pasos Que aunque quieran No pueden parar Bate una esquina a la otra Depinto a mi estrella Y un carro a la acera Sin tirar atrás Y sé que no hubo flores Ni beso de despedida Solo una perra negra Se deslizó por la vejilla Y ni al agua Fue a parar ¡Cala!